Ya se olvidan de las Pachamamas. Hay varias Pachamamas que todavía existen, que podrían llevar, que la acompañen a las Pachamamas nuevas. No, no la llevan, eso no la van a buscar. Y se olvidan de ellas, a veces están enfermas, necesitan algo, y no, nadie se acuerda, ni los hijos no vienen. Mire, ya ha representado ellas como Pachamamas, acuérdense de ellas. Rafael Marcial es uno de los jóvenes amaitenses que está involucrado en un proyecto que es transnacional prácticamente, ¿no? Sí, bueno, el nombre del proyecto se llama Proyecto de Reforestación del Bosque de Algarrobo. Y hemos sido auspiciados o asistidos por el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En una gestión acompañada por la Junta de Riego, hemos logrado llenar unos formularios que hacía convocatorias el PNUD, dos convocatorias anuales, entonces en la primera convocatoria presentamos este currículum y podemos salir preseleccionados. Y en la segunda convocatoria nos envían un nuevo formulario en el cual, digamos, luego de un llenado, nosotros salimos seleccionados y así nos pueden bajar fondo para poder concretar este proyecto de reforestación de algarrobo. ¿Y el proyecto, digamos, cómo se lleva a cabo? El proyecto, el planteo del proyecto es el siguiente, es hacer las instalaciones para la producción de plantines de algarrobo, luego ir a la zona de Encalilla, de acá de Amaychel Valle, y alambrar 15 hectáreas. Y también instalarle un sistema de riego para luego trasplantar esos plantines que se pudieran producir en las instalaciones. Ese es el objetivo, llegar a tener un plantín en un área reforestada que está prácticamente dañada, muy degradada por el uso de leña de los mismos lugareños y también de carpinterías de la vecina localidad de Santa María. Entonces era dar protección a una zona de 15 hectáreas con plantines de algarrobo que pudieran ser futuras plantas y a su vez dar protección a toda la pastura natural que pudiera crecer en esa zona. ¿Con esto ustedes tienen una remuneración económica, digamos, una retribución económica, o el proyecto solamente sustenta, digamos, el trabajo? Solo el trabajo. El dinero que se consigue para este proyecto es para la compra de todos los insumos, tanto para las construcciones de dos invernaderos de altura, en donde se producirán los plantines de algarrobo, y también para los materiales de alambrados, torniquetas, para proteger, digamos, estas 15 hectáreas reforestadas. ¿Pero ustedes de esto no reciben sueldo ni remuneración? No, no, no. ¿Beneficio para la sociedad? Es, digamos, para la comunidad está visto como un aporte comunitario el hecho de ir y trabajar y hacer cumplir este proyecto. ¿Hace cuántos años que usted es el Puguyay acá en Los Sazos, en Namaicha? Namaicha, ya me ve, ¿cuántos años era? Antonio, debe saber. Porque yo he sido, cuando he sido la primera Pachamama, ha sido, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Doña Justita Pastrana. Después yo, doña Rosaria Finada Rosaria Choque, que era vecina mía. Y después yo, doña Madalena Pastrana de Cata, que vive en Tiu Punco. Después yo, la tía Pascual Alera, que era tía mía. Después yo, la tía Amalia Alera, que vivía en Los Cardones. Ya he sido yo, ya he empezado. Y después yo, la tía Amalia Velarde, de Lera, de Aya de la Banda. Y ahí seguí yo, y ahí seguí yo. Qué lindo ese amor. Verde las hojas, rosadita la flor. Qué lindo ese amor. Y va de los ojos, rosadita la flor.